Hola, buenas a todos. Hoy vamos a jugar al juego del martes, Brick Force, supongo que se llama, sería la pronunciación correcta. Bueno, el caso, otro juego del martes más, después de tres semanas tal vez. Esta vez estoy con Zorker, en el otro lado de la línea. Coño, ha sonado un poco turbio, pero vale. No sé, que ha sonado... No, 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 que está bien, está bien, está bien. Bueno, vamos a hacer... Primero, bueno, voy a mostrar un poco qué es el juego. El juego es free to play, importante. Como todos los juegos free to play, en casi todos, las armas se alquilan en lugar de comprarse por dinero del juego. Y si quieres tener un arma para siempre, tienes que pagar con dinero reales, básicamente lo de siempre. Pero... El juego, bueno, es una mezcla entre Team Fortress con... No sé muy bien definirlo, la verdad, lo poco que he visto. Voy a hacer primero el tutorial y vamos a ir mostrando las cosas de mostrar. El tutorial no es gran cosa. Por lo tanto, el sonido se oye súper fuerte y lo he tenido que bajar muchísimo. Se maneja con el ratón, W, A, S, D para moverse. Aquí no han inventado América, no han descubierto América con estos controles. Entonces, el tutorial sigue... Bueno, el estilo de los juegos es así, pues, con bloques. Puedes diseñar tus propios mapas, que es lo que más interesante me parece, lo de poder diseñar tus propios mapas, que siempre está bien. Uh, puedo sentarme. Creo que es con shift para andar en lugar de correr. No sé qué diferencia tiene, aunque bueno, correr. Correr, 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 no corren los bichos estos, precisamente. Y tenemos que romper esto de aquí. Estoy haciendo un tutorial para mostrarlo. Es una mezcla entre Team Fortress y Minecraft, pero no es... Yo no lo veo tanto como Minecraft, porque la creación de niveles... Bueno, sí, la creación de niveles digamos que sería estilo Minecraft, pero en realidad el sistema de cubos en Minecraft no lo inventó. Entonces... Uh, me han quitado el arma que llevaba. Saltar por aquí, coger otro arma de verdad... Vale, con botón derecho no apunto, no lo comprendo. Me han cambiado el juego. No hay alguna forma... No hay forma de apuntar... Hacia los objetivos. Friki, ¿sigues ahí? Sí, sí. Vale, macho. Dios que... Sí, no había forma de apuntar a los objetivos. Ya, ya, ya. Estoy muy bien. Estoy buscando a la tienda. Eh, no se ha roto. Retos, chorras y mierdas. ¡Granada! Oh, sí que hablo en español. ¡Granada! Yo lo he oído en coreano. Yo lo sé en coreano. Es que se puede... Ah, solo se puede apuntar con el franco. Es verdad, muchos juegos hacen eso. No había caído. Eh, la sensibilidad del ratón es un poco chustera. Luego la tendré que subir. Pero bueno, el juego es free to play y hoy vamos a probar a ver qué cosas podemos hacer gratuitamente. Ah, vale, tengo que campear. Uh, mira, sí, sí que apunto, sí. Dios, qué tutorialazo. Se han añadido objetos en tu inventario y eso. Bueno, esto es el... el... el tutorial. El tutorial... no es nada. El tutorial no es nada. Eh, pero... Ah, mira, mi partida sigue creada. Es que habíamos creado... Ya, ya, ya. Está en la de máster. Claro, claro. No sabía que seguíais en la partida. Pensad que cuando me había salido. Como sigo pensando que cuando me salgo se descrea. Eh, vamos a mirar una cosa. Bueno, voy a entrar en la partida. Hemos creado una partida. Si alguien ha llegado ahora... Es que antes de empezar a grabar, como sabéis, o que no lo sepa se lo digo ahora... Eh, jugamos... o sea... Me meto un rato antes a explicar cómo hacemos las cosas. Para unirse. Es esta partida de aquí. Voy a explicarlo paso por paso. Eh, si estáis en este menú. En... Belliner 01 EU. O sea, principiante 01 europeo. Que básicamente define lo que vamos a hacer ahora. Va a ser... Una cosa bastante principiante. Eh... Hay una partida con contraseña que he creado antes. Es... Eh... Bueno, Skybridge. No sé. Es que el mapa lo cogí al azar. No sé. Eso es el mapa. Y el nombre... El título es el nombre. Es Forcemith Randir. Por cierto, si me queréis añadir como amigo, no soy Forcemith Randir. Soy Forcemith. Porque el juego ha decidido... O sea, cuando lo han hecho el juego han decidido por algún motivo... Eh... Limitar la creación de nombres a 10 caracteres. Lo cual no lo entiendo. Eh... La contraseña para... O sea, la sala tiene contraseña porque queríamos jugar entre nosotros. Así que la contraseña es esta que vais a ver en el chat. Tres letras solamente porque también. Solo deja meter un máximo de cuatro. Solo deja meter un máximo de cuatro para las contraseñas. En serio. ¿Por qué? No lo sé. Ya veo que se me han ido. Alá, me siento abandonado. Sí, ya veo pues. No hay botón de nivelar, así que vamos a tener que nivelar esto. Sí, eh... No hay botón de nivelar. Y moviéndose. Ah, ¿puedes irlo moviendo tú independientemente? Ah, no puedo, no puedo. Ah, no lo sé. Estoy en master pero no voy a dejar hacer nada. Vale, a ver. Eh... Dios, que música más rayante, en serio. Voy a hacer así. Eh... La tienda. Me han dado... Creo que me han dado, sí. Me han dado diez mil puntos normales. Puntos brick y fichas. Tengo cero fichas. Será el dinero real seguramente. Eh... Los puntos brick no tengo ni poñetería de que son. Pero bueno. ¿Cuánto me cuestan aquí las cosas? No mucho. Vale, a ver. Puntos brick se puede comprar. En la tienda, que solo he visto... Bueno, cuando estás ya metido en algún lobby y te dejan entrar a la tienda. Puedes comprar, pues, distintos tipos de armas. Lo que pasa es que como el juego es gratuito, hay un sistema que no sé si me llega a convencer del todo. Pero... Bueno, bueno, está bien. Depende. Eh... Que es el de... Con el dinero del propio juego puedes alquilar armas. Por ejemplo, es siete días. Podría comprarme la BK-47. Cualquier parecido con un arma en la realidad es pura coincidencia. Es puro plagio descarado de la AK-47. No sé, macho. No sigo sin entender cómo los juegos... No, no te preocupes a pelear personajes. Es puerto. El juego este, aunque... Parece totalmente coreano, macho. Por el estilo de... De... Eh... El estilo así caricaturesco. Y eso, macho, es alemán. El juego está desarrollado por alemanes. Sí. Es más eficiente. Coño, puedo pillar una pala. Bueno, a ver. Voy a comprar cosas de estas así un poco al azar a ver lo que sale. Mmm... La metralladora esta de gángster me gusta. ¿Cómo la compro? Yo me compro varias cosas. Ay, mierda. Esto no lo tengo ni equipado. Me compro... Si hago doble clic... Ajá, vale. Aquí me pone opciones. Ah, mira. Puedo comprar armas por un día. Sí, es lo que te llevo. Todo sube un día. Y así puedes comprar más. Puedes comprar... A ver. Puedes alquilar, digamos, las armas por... Un día, siete días o treinta días. Con sus respectivos puntos que te piden. Eh... Y no sé qué pone aquí de niveles, la verdad. Si te fijas, tenemos puntos Brick. Y con fichas... Y no hay nada que comprar de eso. Con... Espera, espera, espera. Con fichas también se compran... Sí, pero tienes cero. Por tiempo, ya. Pero las fichas no era el dinero real. Sí, seguro. Entonces, ¿por qué no se pueden comprar para siempre, tío? Qué estafa es esta. Que te quieren estafar muchísimo. Guau. Pues sí, es un poco... Lo sé, es que no me gusta lo de no poder comprarlas para siempre. Depende de alguna arma, pues te gustará. Aunque bueno, este juego... Da un poco lo mismo también. Voy a comprar aquí cosas al azar. A aceptar. Aquí están los puntos Brick, si no puedes comprar nada. Ahí va. Había metradoras más pesas. Hostia, hay campers que molan. Ah, mierda. Hay una BR-16 que la han llamado. Que es totalmente una M-16. Sí. Ah, claro. M de Marine, BR de Brick Force. Sí. O sea, de Brick. Brick-16. Sería. Un revólver. Me he pillado eso. Me lo pido. Luego me he pillado la M-16, que no la había visto, macho. Vamos a comprar estas. Cegadoras no están chetas. ¿Tuboflo ofrecente rojo o azul? Ninguno. Porra. Brutalidad policial. Supongo que irás ganando dinero del juego en cuanto hagas partidas. Pero bueno, yo creo que con esto ya estoy. Tengo un arma cuerpo a cuerpo. Y granadas de humo. Hay que infiltrarse en los sitios. Vale, ahora si le das a mis objetos te puedes equipar. Pues me voy a equipar esta de primaria, esta de secundaria y esto y esto. Y el vestuario no lo he visto. Ah, ¿a qué armas? Vestuario, vale. Sí, no, el gorro pesquero, evidentemente me voy a comprar el gorro pesquero. O sea, los militares tienen que llevar todos gorros de pesca de estos. El casco del desierto que se llama, pero no, sí. O sea, totalmente. Y lo voy a comprar para 7 días, por eso es guay. Oye, ahora necesito un uniforme a juego, esto es feísimo. Me sobró la pasta. Estoy que lo tiro. Y los pantalones, ¿para qué los quiero si ya vienen con el traje? Bueno, no vienen, me los tengo que comprar también. Vale, yo creo que ya estamos listos. A ver que te vea los detalles, ¿no puedo ver? No, te veo normal. Puede ser que también me los tendré que equipar de alguna forma. Sí, tienes que irte a mis objetos y equipártelos. Es verdad, vale, aquí también tiene... Vale. Oh dios, falta de error en G. Y en accesorios. Uh, aquí hay movidas turbias. Anda, me han dado cosas de estas. No, 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 no. Pues voy a tener que parar yo en mi Life Steaming porque parece que el juego ha hecho fatal error no sé qué y se ha petado. ¿Se te ha petado el juego? Sí, ¿y tanto? Vale, a ver, pues voy a ponerme en vana. Esto es feo. Eh, cerra de prueba. Personajes. Puedes comprar personajes, objetos especiales. Sí, y personajes también. Vale, vale. Tengo aquí cosas turbias que no comprendo. Ah, y panel de acciones. Puedo ponerme recarga automática. No sé qué es esta. Vale, no. Voy a ponerme todas estas movidas. Ahí está, eso de regarga automática. Pueden volar. Ah, a ver si. Con la V voy a correr más, supongo. Pues está un poco lejos, pero vale. Vale, yo creo que ya estoy listo. Freaky, ¿te han sacado entonces? Sí, me han tirado, pero estoy entrando. Vale. Ahora mismo estaré en la partida. ¿De qué va este juego? Pues de matar sin que te maten, básicamente. Es un clásico. Es un shooter. No hay mucho más que explicar ahí. Soy una especie de operativo del desierto con ametralladora de estas gángster, macho. Y un revólver. No veo que puede fallar. Vale. Después del corte este, voy a volverla a crear. Bueno, había problemas con la partida, simplemente. Voy a crear una y voy a mostrar las opciones que tenía que haber escogido antes y no escogí. Como por ejemplo... A ver, no, 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 no. Primero vamos a poner el nombre. Por esto, hay diseños, o sea, hay fallos en la interfaz que no comprendo. Por ejemplo, ¿por qué se lo doy aquí a retrocesos? Mirad que pone ahí, cambiar el nombre del título. No cambia absolutamente nada. O sea, el retroceso no hace nada. Para borrar tienes que seleccionarlo todo con el ratón y retroceso. Eso es un fallo de diseño que me parece importante, la verdad. Y aquí, bueno, también lo de... Solo puedes poner cuatro letras como máximo. La contraseña va a ser la misma. O, G, T. Tres letras. O. O sea, la letra O, la letra G y la letra T. Bueno. Vamos a ver. Límite de tiempo, ocho objetos, vale. Occiones de arma, todo. Mid game, sí. Equilibrio de equipos, sí. Ahora los equipos se van a autonivelar. Ah, vale, vale, vale. Se van a autonivelar y ya es. Eso no lo había visto. Esa opción. Me había fijado la de mid. Porque cuando había intentado unir... Vamos a echar una más de... Metro 2012. ¿Qué más os pongo? Vamos a ver si hay alguno que... Que tenga buena pinta. Solo hay estos mapas. Supongo que irán metiendo mapas distintos. Sí. Irán rotándolos o algo así. Sí, algo así. Ponía algo así en la página. Assault, sí, sale bien. Eh... ¿Cuál es el nuevo grupo? Es verdad, no le he puesto nombre al final. Yo también. Por si acaso no os habéis salido del otro todos. Force M-I-T-H para distinguirlo, vale. Force M-I-T-H. Igual que el nombre que tengo aquí. Eh, el otro se había tenido. Y voy a poner... Voy a poner Assault. Vamos a echar un Assault. Y esta vez espero ser yo el líder. Bien, soy máster del universo. Perfecto. Claro, porque es que es cuando te vas, sale a otro, entonces... Sí, sí, sí. No te pusiste medio a mí y... Me acabo de dar cuenta que se ve que soy rojo al principio y azul. Es que macho, no comprendo todavía este juego. No lo comprendo. Y al final no me he fijado cuántos puntos me han dado, si me han dado alguno. A mí ninguno, claro. Eh... Al final de la partida. A ver si esta vez conseguimos que no se caiga el friki. ¿Esto está auto nivelado? Ah, vale. Eh... No lo sé. Debería. Debería estar auto nivelado. Sí, porque ahora soy 4 y 4. He puesto una partida llamada Assault. Y según estoy viendo en la imagen que no me he fijado, tiene un jardín ahí fuera con patrizar helicópteros que va a ser festival de camper. O sea, que tenga camper que se vaya para allá. Eh... Sala 1, ¿verdad? Sí. Sala... Belliner 01. No Battleur 01. Belliner 01. O sea, principiante 01. Ahora la pregunta es... ¿Me da para comprarme alguna otra cosa? Es que aquí hay campers. Cheto campers. Pero... Prefiero el fusil de asalto. ¿Cuánto tiempo me lo vendes? ¡Guau! Este cuesta caro. Dos mil y pico, no tengo. Sí, la me 16 cuesta cara. La me 16 cuesta cara. Es que me he pillado la gánster esta. Si lo sé, no me la compro, pero es malisma. Ja, ja, ja. La me 16 está bastante bien. Mira, todo es al azul. No, toma por culo. Vamos a ver. Eh, ¿por qué se está moviendo la gente? ¿El autonivelo dónde está? Eh... Eso es una buena pregunta, porque yo he activado la opción de equilibrio ON. Pero será... A mitad de la partida, nivelar automáticamente. A ver, no... Si va a meter los equipos o algo así. Eh... ¿Cómo era la contraseña? O-G-T. Tres letras. Esta. Minúscula. Eh... Vamos a ver. Una cosa. Poneros en los equipos nivelados ya, porque probablemente, si hace el autonivelado, lo que va a hacer es que a mitad de la partida nos va a cambiar. ¿Entendéis? ¿Entendéis? O sea, a mitad de la partida nos va a cambiar. Entonces, a lo mejor, nos puede poner al Friki y a mí en el mismo equipo. Entonces, no tiene mucho sentido lo de equipo Friki, equipo mío. Puerto, ¿cómo vas a llamar a tu equipo Friki? ¿Qué más está? No, hay que elegir un nombre. ¿Por? Hay un nombre que se puede poner en algún lado. No, pero podemos decir... Está claro, el equipo Friki. ¿Equipo Friki? Pues... Sí. ¿Cómo podemos llamar a mi equipo? A ver, gente. ¿Cómo puedo llamar a mi equipo? Es decir... Ah, pues... Ah, ese equipo Friki es el equipo Getil. Y ya está. Sí, esa es mi segunda opción. Pues te jodes, ahora es mía. Eh... Vale, entonces... Ahora me parece que ya está nivelado. A ver, espérate. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5... Ahora te falta a ti uno. Apolo Geiser se ha metido uno. Qué nombre más turbio, pero bueno. Eh... No me sale... No me sale el grupo. Tiene que salir... Lo que pasa es que el Force Mid sale como segunda opción. O sea... Sale primero la partida en la que estamos, que sería Assault. Y en el segundo lado pone ya el este. Ah, sí, es verdad. Si fija, pone arriba tipo de partida y nombre de la partida. O sea... Ahora son seis para ti. Y seguimos siendo uno menos, tío. Bueno... Somos uno menos. Es que son seis y... O sea, no somos pares. Bueno, pues... Balmunt es... Joder, ¿por qué os ponéis los nombres más? Es... Skyler... ¿Eso es una L? Sí, no me parece la I mayúscula. Skyler, Sergo... Apolo Geiser... Y yo... Contra... Vosotros. Pero vosotros sois los mierdas. Así que... Ah... Espera, no. Darle todos listos. Darle todos listos. Sí, ya estoy listo. ¿Quién falta por ahí? Sí, Psycho... Radi... Listos. Correcto. Eh... La partida... O sea... El juego tiene una musiquilla cojonuda de puta madre aquí en la pantalla de elegir equipo. Pero... Luego... Dentro del mapa no tiene música ninguna. Por lo menos en la anterior. Me he preparado una lista de reproducción por si acaso. Antes de... Antes de empezar. Aunque bueno... He puesto simplemente... ¿La puedes quitar? ¿Puedo quitar el qué? ¿La música? Eh... No, pero en el engranaje de arriba... Eh... Puedo quitar el sonido de... El menú. La música. Bueno, que ni siquiera si lo voy a aplicar no. Pero en el juego... O sea que es decir, dentro de la propia partida no tiene música. Y me... Resulta un poco raro que aquí tenga música. Y luego no. No sé. Es una cosa que me ha chocado bastante. Sí, es raro. Bueno... Eh... ¿Están todos listos? Perfecto. Vale, vamos a empezar. Si veo que no tiene música, le doy a la lista de reproducción. He puesto la lista de reproducción de... Machinimas Sound. Básicamente. Y ya está. Es lo único que podemos poner. Lo único que puedo poner para subirlo YouTube. Yo creo. Bueno, no tengo nada más. Sí, efectivamente. Esto tiene menos música. Somos el equipo rojo. Ah, es verdad. Tarda en conectarse un poquito. Contraseña O-G-T. O sea... Tres letras. O-G-T. No, nada. Nosotros estamos muy ready. Se nota que llevamos I7 aquí a casco por rojo. I7 es guay. Aunque esto va más por la conexión que por otra cosa. Me imagino. Ok, vamos. Esto estará usando nada de la gráfica. Anda mira. Cuando le dé a Skype puedo expulsar a la gente. A lo mejor que tarda mucho. No, pero no quiero. No quiero. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me...? Ya están casi todos conectando. Sigo sin que... Oye, tío. Le doy una vez a escape. Pero ahora, ¿qué pasa? Si no baneo a alguien, ¿no me deja esto? Oye... Esto es muy turbio, tío. Mira. Ahí tienes algún motivo. Ah, no. Es que si le doy a escape, vale. Me sale ahí. Vale. Esto no tiene música ni tiene nada. Ala. Voy a poner música turbia. Y no, no invito a gente a Skype. Lo siento. O sea, no. Solo hablo con la gente que juego. O sea, solo hablo con los que sepa yo que... Uh, este mapa es más cerrado. Me gusta más. El otro era un poco mierdas. Ahhhh, son muchos. He visto, sí. Ahí me va el punk. Puede ser. Ah, buena. Friki, muere. Hija de perro. Nadie está recargando. Oh, 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 oh. Ah, me han granadeado la vela. Sí, a mí también. El man punk más hostiado ahí. Pues eso es bueno. Le... He fallado el camper. Le nombraré mi segundo oficial al mando. Qué cabrón, ya lo mato a él. Eh, a ver. Granada se dan con este botón, ¿no? Ahhhh, miedo. Nubarrón. Podemos tumbar. Sería una buena tecla que mirar. Para un camper sin cerveza. Así, la verdad es que el juego gana una barbaridad, macho. No te lo puedes creer. ¿Las músicas de Machini-Masun? Sí, es que no sé. Va a salir una que la verdad es que hay que pegar con esta partida. Es un poco tenebrosa, pero... Uh, había uno campeando de escaleras. No, espérate. Creo que me están campeando el culo. Ah, no. Son mis amigos. Pues no. Ah, este sí que le estaban campeando el culo. Tío, espera un momento. No eres tú. Es que le estaba campeando el culo. Ah, sí. Ya nos han venido por atrás, macho. Menos mal. No veo a nadie. No veo a nadie. Estoy súper perdido. Guau, nos han debido matar a todos a la puta vez. A ver, rojo. Vamos perdiendo por uno. No podemos perder ojetes. A ver, no, no. Macho. Es que ayer quita, quita de en medio. Ponme a ver para abajo. Estamos solo los ojetes aquí. O sea, estamos solo los frikis aquí. A ver, dejadme un segundo. De esta reproducción, bájate un poquito. Pero solo un poco. Oh, mira. Esta queda guay. ¿Se puede oír la música algo? Es que la pongo bastante flojilla. A ver. Ah, no. Ojalá. O sea, le falta una cosa al juego. Venga, hombre. Hombre, venga, hombre. Sí. Además de otras cosas. ¿Qué haces debajo de las escaleras? Por el amor de Dios. Que se tocan los tutti. Dios, que cabrón. Me ha sorprendido por la esquina. ¿A quién he matado? No sé, pero yo hace tiempo que no había ganado el equipo. ¿Dónde está? ¿Estáis todos AFK o todos escondidos como perras? Cada uno con sus campers. Guau, estoy en racha. Vale, este es uno de los tuyos. Lástima que cabrón se me ha escondido de la esquina. Ya saldrás, ya saldrás. Ah, mira. ICK y se está entrando. Pone ahí cargando. Espero que se una a mi equipo. Porque necesitamos gente. Si el autonivelado funciona, se unirá a mi equipo. Más quiero probar las botas estas de la V. Velocidad. Fenomenal. Ah, ah, ah. Pero qué cabrón. Alguien la ha resucitado. Te pica el cuello. Estaba campeando a las tuyas que estás comiendo. Guau. O sea, los objetos estos que te dan al hacer el tutorial, hay uno que te da botas de velocidad y es bastante bueno, la verdad. Me siento más cómodo pudiendo correr. Camper. Camper, no te crees que estás bueno. No mato de una. Y eso es más, eh. No sé, bueno. Yo no he podido probar loco. De una y que recargó la freaky. No sé cuánto te habrá matado eso, pero creo que no me ha dado. Creo que no me ha dado. Sí me has dado, sí. Puto freaky. Venganza. Vamos. Vamos de dos nada más. De uno. Y somos uno menos. ¿Dónde se revivirá? Hijo de merda. Vamos empatados. Mira, esto ya es una victoria para nosotros. Guau, guau. Guau, como sois tan malos. No, nos han empatado. Matarlos a todos. Yo os dejo. Tu equipo frical. Madre, tu equipo frical. Tu equipo vosotros. No, no me has visto. ¡Yuu! Cholazo de boya. El equipo, aunque no sé dónde están. ¿Por qué os gusta estar abajo? Yo no estoy abajo. Quiero decir, sí lo estoy. Guau, tío. Un mapa de estos. Así que alguien... Nadie hará un mapa de... De GoldenEye, tío. Seguro que hay. Con el estilo de bloques se podría hacer. Madre mía. He visto un flip. No me has dado. Eso mentira. Es mentira. Es mentira. A dos. Eso no me gusta. Oye, tú muérete. Uf. Bueno, mal. ¡Ah! 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 ¡Mierda! Estaba rodeado. No creo que se me han... Estás ahí. No finjas. Vale, ha ido alguien de los pies a hostearle por detrás. Eh, se está uniendo gente. Eso es bueno. Aunque ahora no sé cómo van los equipos. Espera, nos van ganando. ¿Por qué? Sí, vamos ganando. Madre mía. Ahí estamos. Muy mal. Oye, voy ganando. Yo no, yo solo mato dos, creo. Aunque me tengo que subir la sensibilidad del ratón este. O sea, la noto muy floja, tío. La camper con esta la sensibilidad es una mierda. Estoy mucho más rápido cuando disparo rapidísimo. Hola, friki. ¡Ey, hijo de perra! Sude... Acá... Ya, pero es que yo qué coño sabía que eso era vuestro. Yo me metí tranquilamente justo después de matarte y me has salido. Me he respawnado en la espalda de uno. No vale para mí, macho. Me has hecho la trama con eso. ¡Jajaja! Yo he respawnado en la espalda de uno. Ha sido auténtica ventaja. Pensaba que tenía ventaja numérica y era al contrario. Sí, ventaja injusta. A ver, bajar para abajo. Los respawns están perfectos, ¿eh? Que vamos perdiendo. Ya, ya, ya. Los respawns son la polla. O sea, me he respawnado en vuestra cara y ahora respawns es justo en la espalda de alguien así. Y creo que lo... Bueno, con lo de editar mapas creo que puedes elegir los propios respawns, o sea... Y pues este... Este no lo has tenido. ¡Ay, qué cabrón! Me han matado para la esquina. Y claro, cuando respawnes tienes varios segundos de invencibilidad. ¡Ah, mierda! ¡Dios! ¡Qué muerte! Gitana me ha dado, macho. No, pero no. Esos segundos de invencibilidad me ha dado porque me ha dejado fresco. Ya, no, no. Pero sí que cuentan. Cuando estás como con una especie de aura blanca, eres totalmente invencible. Pero lo que pasa es que dura poquillo, evidentemente. Tampoco quieras que dure... Pero no puedo disparar yo tampoco, creo. Sí puedes disparar, seguro. ¿Mato bien? Sí. Acergo. Madito Camper, cabrón. Guau. Espera. Forza, quizás. ¡Joder! Este arma es que se va un huevo, macho. Como vayas un poco lejos... ¡Vamos! He disparado mucho a uno. Forza. ¿Este dos jugaría? ¡No! ¡No, no, no! Aquí no hay nadie. ¡Aquito! ¡Guau! ¡Aaah! 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 ¡Pero sí ser aliado! ¡Aaah! ¡Pero sí ser aliado! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Yujuu! ¡Ey! ¡Qué demonios! ¡Ey! ¡Qué fallo! ¡Has sido un fallo tremendo! ¿Qué cojones hacías ahí, cabrón? ¿Qué cojones? ¿Respawnear? ¡Aaah! ¡No! ¿Por qué? Estúpidos respawns. Te dan por club. Usa un botiquín de estos. ¿Qué? ¿Dónde hay un botiquín? Te lo puedes equipar... Te lo dan cuando completas el tutorial. ¡Jodete! ¡Ah! ¡Mierda! Por respawnear donde me quiero ir siempre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Menos mal que se ha muerto de un infarto! ¡Matar al Friki! ¡Venga! ¡Hacerle Nubaron al Friki! ¡Que no pueda salir! ¡Encerrarle! 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 ¡Que no pueda respawnear! ¡Que tiene una camper! ¡No va a hacer nada! ¡Y Salgo también tiene camper! ¡Ah! ¡Y no hago nada! ¡Hostia! ¡Hija de perra! ¡Oh no! ¡Ehm! ¡Me he quedado sin balas para recargar! ¡Jajajaja! ¡Se ha salido un autorespawnado! ¡Aaah! 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 ¡Se ha terminado la música! ¡No! ¡Se va alternando! ¡Es que está flojita! ¡Mir tranquilos! ¡Que ahora tengo un arma de verdad! ¡Tío! ¡Llevo 18-3! ¡Soy una puta máquina! ¡Ah no! ¡Que son! ¡Ponen las ayudas en los segundos! ¡Voy 18-8 de todas formas! ¡Sigo siendo una puta máquina! ¡Pues no se ve con el teloculador! ¡Vamos equipo! ¡ wantyuku! ¡Estamos perdido! ¡Oh burdo! ¡¿Cómo se las están mal?! ¡Aaah! Todo... Todo es culpa de la... Nos daba el sol en la cara Se han quedado los primeros eh, del lado de mi equipo no he sido yo Ha sido el slide down que acaba bastante ¡Ey! ¡Me ponen gratificación! Una E... no sé qué es eso no sé a mí también el maligno ha sido suerte tenía y estaba 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 mal hecha la partida estaba descompensado estaba descompensado realmente y erais uno más espérate ahora ya no es uno más pero seguro que antes lo erais vale ahora como cojones esperate que quiero ver cómo cambio el mapa a mía configuración aquí un super vamos a probar luego distintos modos de juegos no pero vamos a seguir ahora con por equipos vale vale a ver cuál parte de un barrax tiene pinta de ser boquillas finales esta partida mola está estaba guay vale cuál te suena mejor voy a ver buscar algunas personas metro 2012 bus bus de pot o sea bus de pot o skype garden cuál te suena mejor metro el método 2000 metros 2012 pues es irle dando a red y yo voy a poner en pausa la música si esto quiere vale sí sí que ha querido pero no te está comprando soy mejor que mentira he quedado yo el primero y lo sabéis todos ha sido pro he quedado mucho mejor de lo que esperaba mucho mejor va a ser la manera que juego esta cosa la camper no están tan tan buenas sobre todo cuando estás de cerca es sí claro nos ha jodido que las camper no son buenas cuando uno de los tuyos cabrones así está delante así para disparar de cuatro veces con la camper dios pues tú algunas me las has clavado yo no sé cómo así en medio del salto en un ángulo turbio como cojones y seguro siempre que te campeaba me veías o algo digo así no te escondas de tarde de ajírica cuando recarga no me disparen se ha jodido pues recargar antes es que este juego no recarga automático que es la guarrada o sea tiene con música y cuando el mapa no es pasillero como el otro el juego gana en la primera partida que hemos jugado no sé si se verá o no porque como he cortado el vídeo a mitad ese verano esa partida no mola más la última sí que ha molado la última sí que ha molado está que hemos que acabamos de jugar esta es pasillo también venga gente somos seis paséis podemos jugar una nivelada desde el principio cojones vamos creo que dice cádiz se ha unido que antes no lo tenía creo que es el que ha entrado a la que va a la meta así que haré me preguntan si haremos más solidar games hace el tercer mapa hace poco pero ahora mismo no tenemos tiempo así que no sé cuándo tal vez en algún día en el futuro pero no sabemos cuándo todos listos listos listo voy a poner el chat que se oye que lo le dan antes se recarga con r sí como en casi todos los soters se recarga con r es que están tan tan básico que ni me ni lo explica nada quiero mostrar una partida más de este tipo y probar y probamos y probar distintos modos de juego skyler creo que faltas tú nada más falta hailer me voy porque teniendo el live stream del juego se cierra todo bueno pues nada luego otro día otra cosa pero o cierra el live stream o sea no sé lo que prefiera hay gente que creo que ha cerrado el live stream para hablar por el chat si algunos también porque si no tienen un ordenador muy bueno a lo mejor entonces para que me desperté de todas formas skyler me pone que tú no estás listo todavía y faltas tú si solo falta ahora si juegas una patata enchufada una tostadora tampoco hay wardes esa es una buena máquina si es una máquina skyler a lo mejor tiene cerrado el live stream a lo mejor es uno de los que tiene cerrado el live stream eso es un maquinón skyler dale a listo tal vez es horrible el juego el juego no sé no está mal pero le falta algo de todas formas sigue está en beta música por ejemplo está sí música le falta está en beta todavía de todas formas tiene todavía puede mejorar yo creo todavía creo que puede mejorar además habrá mucha gente que le interesa lo de la creación de mapas pero de todas formas un shooter o sea sigue siendo un fps de todas formas lo de la creación de mapas está bien pero hay que diseñar mapas buenos para hacer para hacer no puedo darle si falta skyler pero no hay que diseñar mapas que sean bonitos hay que diseñar mapas que se puedan jugar bien en un shooter es distinto diseñar un mapa por un fps que hacer simplemente construir cosas en minecraft quiero decir por la comparación de que gráficamente el estilo es parecido es mejor que moda un warfare 3 sí ya es mejor que un warfare 3 skyler skyler tío en serio listos en modo warfare 3 para hardcore de 3 años nunca borra nada así pues ahí está skyler antes le dio súper pronto no sé por qué ahora no le da está fk o no está o qué pasa está fk vamos hombre queremos mostrar el juego no la pan no la musiquilla esta de tú 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 qué puta mierda digo qué buena música si tarda mucho puede ser fusa gente porque si skyler tío eh a lo mejor está fk porque si no respondería no es posible que no lo estás leyendo 10 o 15 segundos o si no te tengo que echar tío pero es que es de mi equipo prefiero echar alguno del tuyo jajaja eh es mío de la gente de la vista pero a ti no te voy a echar friki porque es que si te echo a ti tu equipo mejora si y una noche jajaja skyler ahhh pero es que voy a ser menos macho siempre tenemos que ser aquí los renegados o que como esto llanto ah pues skyler tío métete a mitad de la partida pero ese rojo te tengo que echar o sea es que ya ya lo siento tardamos mucho tiempo y la gente quiere empezar la gente está ansiosa por jugar este juego oye mal no está mal no está mal no está tío el juego está bien tiene que mejorar algunas cosas pero está chulo hay que poner música jajaja sobre todo tío sin música no se jugará que la camper esté más cheta ah mierda se me ha olvidado mirar en los actores no se agacha con la camper no se puede agachar se puede andar simplemente que es con el shift ostro entonces que hago con la camper es con el shift izquierdo me parece una cosa es que no se puede tumbar pero ni siquiera agachar yo sigo teniendo el ratio en positivo así que a mi me da todo lo mismo no skyler ha caído tenemos que hacerle tenemos que hacerle salvar de honor ha caído que cayó en la batalla no manejamos a skyler no manejamos a skyler no manejamos a skyler es un calor dútico gráficos de Minecraft no es calor dútico es más es más no sé yo qué decirte están a la par mira qué transparencias tiene los cristales azules brillan sí los cristales azules es más Counter Strike que Modern Warfare de todas formas Counter Strike y Pijamanía pero se mueve más lento entonces no sé yo qué es se mueve más lento a lo mejor en un juego del martes en un juego del martes os lo digo ya va a haber va a haber va a haber Doom y os vais a enterar lo que es un FPS bueno Doom Doom es el puñetero mejor FPS de la historia bueno Doom 2 es que Doom 2 tiene la Super Shock y es más mejor y casi cargando así AM sale bastante gente cargando o sea conectando varios cargando pero en cuanto llega así y enseguida enseguida cambia o sea enseguida cargan todos de una de repente ya lo verás ya maldito ordenador patata no si están todos conectando y tal pero es que no veo a nadie conectado o sea o sea nosotros me imagino que nos verán también conectando que no veo yo a nadie conectado eh mira empieza a aparecer gente en cuanto a nadie está mira ves de repente todos a la vez macho no entiendo debe ser algo vamos para allá el ultimo ha cargado pues los otros tienen tenido ese cargando es el Sper básicamente oye que ese no es amigo ah venga ya hombre no lo he matado vale vale he cogido una música que no pega a nada en absoluto tío voy a subir un poco el volumen que esta parte si que mola ay 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 que me está rompiendo mucho por hidro así se me gusta vale no comprendo este mapa entonces salimos los dos cada uno a un lado del metro si si tenemos que invadiros wow ah mierda me han quitado fuerte este pece chunguero no tío no he matado a nadie todavía tío no estoy haciendo ni el huevo ni yo te iba a matar a ti pero alguien me lo ha robado justo si lo he matado yo me lo han quitado ha sido así pero no lo he mirado y me lo han quitado ¿eh tú como coño subo para allá? está pegando llavazos no deja de pegar llaves espera si como salgo de aquí donde estoy si eso es una buena pregunta yo estoy atascado en el metro que montré estoy en un tren es un force ah hijo de perra hay mucha gente mucha gente moriros todos coño los he matado los dos no me lo puedo creer sin recargar hola hola no quería invadir tu respawn Balmum 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 sálvame como antes mierda ha fallado vale me voy de aquí que esto es vuestro respawn es más que os follan a todas no no aquí no hay nadie aquí no hay nadie pero que lo hay force no me engañas je hay un force pero ya no me atrevo a subir seguro que estas en frente en las escaleras no no tranquilo estaba yendo por otro pero se me la han matado mierda lastima entonces podría haber subido no 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 puta recarga mierda por detras me cago muy dame con la camper luego tengo que buscar macho en serio para el próximo shooter tengo que buscar a ver si el remix de había remix de canciones del doom hey y metal de puta madre tengo que ver si son libres de copyright porque ahí si que me pongo en situación pero si me falta una escopeta macho yo no se jugar a los ulti si no hay escopeta ostras la escopeta se lo que me va a resolver la escopeta es la polla pero si necesitaría más velocidad este juego le falta la velocidad del doom macho ahora me ha entrado ganas de jugar al doom si no eso no se ha jodido no lo he matado yo he sido una polla ah no si lo he matado yo mamá ha sido venganza alguien ha matado el eeeeh respawn no respawnes que cabrón ha respawno y me ha matado porque estaba en inmortal yo al revés he visto respawno y ahora uno he ido por la espalda sin que me viera eeeeh este mapa es todo pequeño macho este mapa es todo raro no es se aprende rápido donde están las cosas son dos pasillos osea alguien me ha pasado por debajo de mi y me ha levantado yo solo digo que no ostia hay wateres ahhh no se pueden abrir rtp ostras en rtp que cabrón ahhh no puedo subir macho le faltan sitios a los que subirse a este juego asi ahhh eeeeh el equipo fical nos van pateando esto no gusta ehh verdad campeón no madre mía que paliza madre mía ahhh no 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 ahhh ahhh por detras totalmente coño no jodas que le he hecho un cholazo si es que los cholos son super chungos macho yo no se cuando hago cholos y cuando no joder ya me estais ya me estais hurgando si no pues no saben los cholos osea las cabezones son todos los grandes jiquias pero no saben los cholos yo doy a punto de la cabeza pero les cuenta cuando quiere o quitaran mas simplemente osea como una especie de golpe critico pero no matan de una vamos por lo menos mi arma se pone el tipo de noz que es raro suponente yo creo que nuestro equipo esta mas en vuestro respawn que en el nuestro y no se si es bueno o es malo aunque por lo visto esta siendo bueno jajajajaja por lo visto bueno desde luego yo empece с que al principio ha empezado bastante rrrrrrrrrrrr hay recupera un par de muertes pero Estoy matando que te a gusto. Bien, estoy matando todo el tiempo al mismo. Balmung, ¿no? Que Balmung es mi mano derecha. El Balmung es el que te está matando. Es que siempre me aparece por ahí y yo sigo hola. Pero al Apologize me aparece respawneando el cabrón. Súbete a las cosas, es la clave de la victoria. Coño, Sergio. Sergio detrás tuyo, eso lo digo. Vale. En el radar muestra a los aliados, nada más. No a los enemigos en ningún momento, que yo sepa. O que yo me esté dando cuenta. No sigas a mi compañero, gracias. Uh, ¿y esto? Coño. Coño. Ah, que no he llegado más para arriba. Balmung, estoy encima tuyo, literalmente. Guayba. Si, alguien me ha atropellado y me he subido encima de su cabeza. Si, si, te puedes subir. Te quedas un rato ahí encima. O era porque estaba en las escaleras, no lo sé. Ah, mierda, me he caído dentro del metro. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Estás en el metro, dices? No, no, es mentira. Absolutamente mentira. Si, ah. Ah, ah, ah. No, estaba recargando. Pensaba que no ibas a venir para este lado. Así, cholazo, así de repente. Eh, tú, Slidon, ¿qué haces aquí? Derecemente respawneado yo, matando a mi compañero. ¿Qué te has creído que es esto? Así, eh. Puedes ir así o a la fuerza, así. Au. Puede que me haya caído desde cierta altura. Joder, no me jodas que fallo. Ahora sí. Hola. Debe cargar en territorio, malo. ¿Tú qué haces campeando aquí en el...? ¿Tú qué haces recuperándote ahora? No, no he podido salvar a mi compañero y tú. Tío. Saldita sea el respawne, si no me ha gustado nada. Ah, hemos ganado. Uno, 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 uno. Ah, además ha sido paliza, ha sido paliza. Mira. Pues que has matado al Bambu se ha quedado el primero de los nuestros, friki. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué cabrón? Es más, parece que seáis los gentes de vuestro equipo ahora. Ha sido al contrario que el anterior. Sí. Anda, mira, se le puede dar puntuación al mapa. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. El equipo G te gana. Así que todo se decidirá en... ¿Supervivencia? No sé lo que es. A ver si actualiza esto. También me ha matado muchas veces el Bambu se está ahí en la barra así. Guau, guau. Es que me respawneaba así y lo veía hasta las veces que lo veía. Lo veía con el de este favor y iba a ser la cabrón. Eh, no me deja cambiar esto de estilo de juego, yo creo. Eh... Perdida de supervivencia, capturar la bandera, explosión y esto no hace nada. A lo mejor todavía no han metido esos modos. Joder, pues en todo, vaya. Pues... Nada, así otra vez, ¿no? Eh, ahora hay menos gente. Eh, se han tenido que ir algunos. Freaky, di un número del uno al doce, sin contar el cinco que es el que ya hemos jugado. ¿Cuatro? Creo que la música ya no pega. O sea, creo que ya la partida ha terminado hace un rato, estamos aquí... Que no. Joder, eso se lo va a parar en las músicas. Es que, claro, como he tenido que poner la lista de reproducción, pues no me doy cuenta de si está la música o no. Eh... Freaky, número del uno al doce. Eh... Te he dicho cuatro. Ah, no me he dado cuenta. Warzone, suena bien. No, pero ¿por qué no? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, contra cuatro, tío. Ahora somos uno más. Es que somos uno más y somos mejores, entonces nos vamos a palicionear y no es justo. O sea... Es que, claro, no está bien aprovecharnos de la gente así, de esta manera. Jajaja. No te he matado dos veces. Uff, me has matado dos veces. Cuidado que no me ha matado dos veces. Por favor, que le den una medalla. A todo un cero. Jajaja. Me te he matado cero veces mis cojones, freaky. ¿Aquí? En esta. Wow, nada que no. 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 ¿Que yo cuente no? Sí, claro. Es que no hay ni puto caso que se me ha metado sobre la marcha. Tengo pruebas de que te he matado y que eres muy malo. Y que además eres mal perdedor. Eh... Eh... Bueno. Ah, espérate, espérate. Ahora somos uno menos. ¿Me han traicionado o quién me ha traicionado? Sergio. Mal rayote parta. Jajajaja. Si que me ha traicionado así. Vale. Pues no pasa nada. O vamos a ganar aún así. Darle a listos todos. Que yo puedo con ellos. Yo solo. Dejadme a mí. Si voy que pasada. Jajaja. 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 Sí, esto no va... Esto no va de ser malo. De ser bueno. O sea, somos todos malos. Estamos en principiantes. Era de esperar. Eh... Que vais a venir todos a por ti. Vais a morir por ello. O sea, vendéis a por mí y moriréis. Granadas no me están resultando nada útiles, eh. No las estoy usando nunca. Se me olvida que las tengo. Y yo, la verdad. Eh... Por cierto. Esta va a ser la última partida. Lo siento si ha sido un poco más corto este live stream. Pero tenemos que cortarlo. Lo siento. Bueno. Pero por lo menos podemos ver esto un poquillo de esto. Estás comparando ahí, Cádiz. ¿Qué te apuestas a que te mato? ¿Qué te apuestas a que yo te mato dos veces? O tres. Si son pequeñas. Eh... Y Cádiz se está equipando. Vamos a dejarle un momentito. Se has ido. Eh... Eh... Yuhu. Se ha transformado en otra persona. No pasa nada. Perfecto. Jajaja. Sigo como una... ¡Bua! Y transformación. Se transformó en Dani. O sea, hice Cádiz y se transformó en Dani. No pasa nada. Pues Dani, si estás viendo esto. Eh... Date prisa para equiparte y para darle a listo. Que vamos a empezar. Cuatro para cinco, pero no pasa nada. Eh... Pues entonces mis objetos. No los miraré otra vez. A mi no me falta. Me podría equipar el fusil. El fusil este, el que me he comprado este de... De gánsteres. Es... No necesito más. Es el que la puedo. Te creas que es. La camper, cabrón. Ah, Dani es Dani. Efectivamente. Dani reje, Dani reje en el chat. Ah, la porra. La camper. Eh... Yo creo que... Bueno, mi arma yo creo que no es la mejor del mundo por lo que he estado jugando, pero... Eh... Creo que estamos todos y estamos todos. La camper no está mal, pero como ves, es muy lenta. Bueno, yo voy a poner... O sea, carga lentísimo el segundo disparo. Que... No da igual ser bueno o ser malo. O sea, vamos... Estamos jugando un ratico. Es más, esta canción mola. Así que voy a esperar hasta que no empiece de verdad el juego para ponerla. Fíjate ahora en las barras. Nada más de empezar hemos llegado casi la mayoría a tope. Ya, pero de todas formas, te sigo viendo... Y ahora te sigo viendo como vamos carga. Te sigo viendo como conectado. Creo que a lo mejor hasta que no cargan todos. Hasta que no carga el último. No, no, no. No estamos como conectando. Las barras son como mentiras. Puede ser. Hemos puesto Warzone, se llamaba la partida. Puede ser interesante. Eh, 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 espera. Ah, no. Han aparecido, pero faltan dos todavía. Pues aquí todos salimos en el mismo punto de respawn. Vaya fiesta. Vale, ya estamos. Parece que hay puntos de respawn y puntos de respawn por otro lado. Esta tiene pinta de ser la típica partida que es... Eh... Que... Joder, que parece... Típica partida muy buena para Camper. Muy liosa. No creo, eh. Hay muchos objetos entre medias. Pero quiero decir... Creo que puede ser la típica que es... Eh... ¿Cómo se llama? Espejo. Joder, que es... Igual por un lado y por el otro para ser liderada. Si, si, si. Tiene pinta de ser ese estilo de mapa. Por lo menos el respawn debe tenerlo igual. ¿Qué haces arriba ahí campeando? No sé. Ah, ahí está. ¡Vamos! ¡Al asalto! Mierda. ¿Quién al asalto? ¿Qué cores? Están cargándose los cristales por afición. Además con las caras sonrientes, macho. Nos han matado. Esto es un arma que se puede usar. Nos han barrio a todos, macho. No, estas armas no se puede usar, la verdad. A ver, ataque en pinza. He visto por ahí. Oye, ¿cómo sois tan camperos, cabrones? Au, me he roto las piernas. Si puede que sea yo, el campero. Que huracán. Puto friki, macho. Está campeando como la... Ah, solo que... No estoy campeando como la ferra. No has hecho nada todavía. Está 0-0-0. Todavía no has hecho nada. He matado, ¿no? Eh, nos están invadiendo. Ah, por ellos. Ah, venga ya, hombre. Ni siquiera lo he matado. Puto friki deja de campear. Que te voy a ir camper, camper de vez en cuando. Defender. Eh, pero ¿qué hace a Forzo? Mando está la ventana. En serio, matarlo, que ya está feo. Eh, ya me caigo yo. Que nos están invadiendo nuestro barrio. ¿Qué es invadiendo el barrio? Ahí está. Vamos, frikales. A barrir su barrio. Eh, 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 eh. Ah, sí, venga, venga. Necesito un arma que llegue más lejos que esta mierda. Eh, maldito Force Eras. Ataque sorpresa. Esto apunta a regular. Ah, qué cabrón me habéis quitado. Está abierto. Chan, chan. Me estaban esperando. ¿Qué cabrón es? Quería haceros la envolvente. Estaba haciéndolo, de hecho. Sí, ya os he imaginado que estabas haciendo la envolvente. Yo también estaba esperando por ahí. No, pero tú estabas mirando pa'lante, que te he visto, cabrón. Sí, estaba mirando pa'lante. Ah, no tengo vida. ¡Coño! Sigo sin tener vida. Rápido, camperos. Eh, dispararme a mí. Llamo la atención. Ah, mierda, me han acertado. Con la pistola, además. Es que no tenía nada de vida. Estaba ahí sacrificándome por la causa. A ver si os despistaba y podían venir mis aliados a hacerlos de la trama. A ver de abajo. Venga ya. Me agite. Es que no tenía... Lástima, lástima. No he acordado de recargar. Es más, tengo un plan. Tengo un plan. Vamos todos por el mismo lado. Vamos todos por la derecha. Que el freaky es de iléxico y no va a comprender eso. Vamos. He estado por ningún lado. Tranquilo, tengo gente por aquí. Mirando a la derecha. Seguro. Puede. ¡Ah! Perfecto. ¡Ah! ¡Qué respawn! ¡Mate al líder! ¿Por qué no has muerto? Estoy en la cocina. ¡Ah! La cabeza, cabrón. Macho, me parece que los respawns están un poco desnivelados en esta partida. Puede que tengáis un sitio de puta madre y nosotros una mierda. No sé. Nosotros salimos en un sitio bastante bueno. No, nos ha jodido. Nos ha sido bastante bueno. Uy. Estaba viendo si me podía tirar del mapa, pero creo que no. Es que no sé de dónde salimos vosotros. Nosotros salimos en una jaulica. Nos salimos en la otra punta, pero no tenemos ningún edificio super... con coberturas de puta madre como vosotros, macho. Ah, es un edificio de desventaja injusta. ¡Wow! Es totalmente... Es desventaja injusta. O sea, está clarísimo. Eso no se ha dado cuenta. Yo no sé, tío. Hola, vengo a nada. He dado en el pie, vamos. Dime que le he dado en el pie. ¡Ay, mierda! ¡Qué cabrón! He pasado de otro solo para matarte a ti. ¡Hija de perra! Si yo solo estaba matando a uno que teníais ahí... ¡Venga, hombre! No solo vuestro edificio está de puta madre, sino que encima tenéis una de estas. Eso no funciona. Nada que no. No, naque no. Tienes que darle a la E creo. ¡Mierda! Había estado ahí arriba y no lo he conseguido. ¡ wireh alright, pero no debía estar! Y me mata. Putos camperos como os odio. Y ahora les he dicho que eso funciona, o sea que ya directamente podemos dejar el juego, hemos perdido vilmente, o sea, una desventaja más injusta, macho. Que además tenemos una zona de camper infinita. Respawneáis un edificio de puta madre y aún encima os ponen una metralladora fija por si acaso. Yo no quiero decir nada, pero en serio, ¿a que no habéis sobornado? Ay, que fe tienes de darme desde esta distancia, porque no te mato, vale, tres tiros, venga ya. Madre mía, además tenemos zona de camper increíble, o sea. Si, no, si, ya lo sé. Es la mejor zona de camper posible que pueda haber, no, pues eso. Así hace la tienda de ventana. Rápido. Esto es una puta mierda que la ven por el culo, no se quiere montar. Sois tos camperos además, macho. Jejeje, no creas. Por aquí estoy viendo de mi gente por ahí dando vueltas. Ya, pero seguís siendo tos camperos. La mayoría. Llevan la camper. Jejeje, están dando vueltas, pero con la camper. ¡Eh, no! Slido, detrás tuyo. Hay alguien que te quiere matar. Yo lo impediré. ¡Vas tú! No, no he podido. De hecho no tengo munición, así que es muy malo. Pero como han visto. Efectivamente. Brutalidad policial, brutalidad policial. ¡Maldito! Te hemos perdido, pero ha sido una victoria para mí. O sea, la victoria moral es mía. Oye, me he llevado mil y pico puntos, ¿eh? No está mal. Te dan bastantes puntos por partida. O sea, está bien. O sea, lo de los alquileres es un poco... Esto, pero está bien. O sea, quiero decir, lo de la compra cuesta de puntos, pero te da bastante por partida si lo haces medianamente bien. Así que... Si me ha hecho esta pantalla era así. Es verdad que la desmantelada y cuesta estaba bien de vuestra pantalla. Tenías que haberlo visto, macho. ¡Guau! Sí creo que... Este mapa está bastante mejor por el liderado. En tu cara force... No. A ver. Mi equipo ha perdido. Mi equipo ha perdido. Pero... La partida tenía un desnivel... O sea, era desnivelada increíble. Sí. Era desnivelada injustísimo. Y además os invadió. Las veces que me ha salido de los cojones. O sea... He matado al freaky con la porra. Y vuestro cometido era defender al freaky. Así que... Esa muerte vale doble. A mi me da todo lo mismo. El cometido no era defender hoy. El cometido era ganar. No. El cometido era esconderse como putas. En el edificio ese. A mi que no me jodáis. Si hubiera hecho esa zona de campes de arriba y he dicho. Dios. Que cabrón. Y lo he activado todo. Todo en el mapa. Haría otro... Me preguntan si haría otros modos. Haría otros modos si descubriera como demonios se pone otros modos. Entonces que yo le doy aquí. Supervivencia. No. Editar mapa. Nada. CLB. Nada. Explosión. Estas partidas. Dejadme probar. Vamos a probar. La mejor es en X partidas. Ups. 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 Esperad un momento. Esperad un momento. Vale. Enseguida. Deep Tower suena bien. Podemos echar la última ya. Si. Venga. Vamos a echar una última. Dusty me parece. Eso si la gente le da rápido. Si. Darle ya. Darle ya. Y echamos la última que tenemos que irnos corriendo. Freaky y yo. Si. Vamos a viciarnos todavía más. Pero en otro lado. Wow en serio. Ahora ya. Ahora somos 4 contra 6. A ver Sergio vuelve. Sergio era nuestro. Está claro que habéis ganado porque tenéis a Sergio. Porque era de los nuestros. No por otra cosa. Si se hubiera quedado en mi bando pues hubiéramos ganado. Tienes a Balmundo 0 que es bastante bueno cabrón. Déjame hacer. No me quejo. No me quejo de Balmundo 0. No. Este es el mejor de tu equipo. Bueno no. Ha sido tu. En la última he sido yo. ¿Por qué? Porque me he metido detrás así. Matar campers. Matar campers. Que divertido es matar campers. En la primera fui yo. En la otra. Mira. Sergio me ha hecho casi todo. Muy bien. No tendré que matarte. Bueno. Ahora tendré que matarle yo. Aposta. Sobrado por él. Traidor. Es más. Apolo Geyser. Apolo Geyser. Es que Apolo Geyser que antes iba conmigo ahora se ha metido nuestro equipo. Pero da igual. No nos hace falta. Vamos. Listos todos. Ahora Balmundo. Además se nos. Eh tío. Se Slade Down mola. Se va la gente nada más que de nuestro. Que mola. Porque tiene una cabeza. Le han debido dar cosas por subir de nivel. Sabes. Es que en la última se nos ha metido por la izquierda. Y nos ha escribido ya unas cuantas veces. Así por un hueco que había turbio. Ha subido de nivel. Mucho. Joder. Yo también quiero. Si lo ha puesto antes que subió de nivel. Al final no recuerdo que partida. Ah si he puesto dos. Creo que esta era. Creo que esta es una partida del. Counter Strike. Recreada. Ha hecho mejor que nosotros. Total. Totalmente. Esta partida es del Counter Strike recreada. O sea esta. Tiene. Tiene. Hace mucho tiempo que no. Ah. Ah. Es las dos puertas. Si si si. Esta la has jugado muchas veces. Si si esta la que juega todo el mundo. Parecía que solo había dos mapas. Estaban medio cerradas. Si. Si. Ah. Si imbécil era aquí. Que por eso le cogía asco al juego. Al Counter Strike. Porque era. Eh tío. Jugamos siempre las mismas. Putas partidas. Vale. Y yo. Dios santo. Que divertido. No. Es que éramos todos campers. Todo el mundo era campers. En ese juego. Aquí ya era todo camper en este juego. Hacho. Si es. No llevas la camper. Eres un noob. Yo que te. La gente lleva la camper increíble. Ya no me gusta. Algunos que te mataban así a bocajarros. Y fue. Y en cabeza así. Y no fallaban nunca la cabeza. Y eso. Pura madre. Eh. No falles nunca. ¿Esto empezará algún día? Esperando a Aika. Bueno yo. Ah si es verdad. Me está cargando. Me está ahí cargando. Cierto. 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 Está claro que los demás son. No sé si se ve la barra. O sea. Los demás estamos totalmente cargadas. Y reconectando. Da igual. Pero que conste que hubiéramos ganado nosotros. Si. No hicierais trampas. Qué ventaja injusta de escenario. Pues. Pero es que vais con aimbot todos. Y entonces no se puede hacer nada. Jajajaja. Adiós. Te matábamos gente con armas genéricas. Esto no vale. Campeones de armas. Estáis todos genéricos. Eso no me gusta. Yo estaba no me voy a acordar. O sea. La mitad. O sea. Probablemente me estoy yendo a donde no es. Ah. Esto es la puerta. No. Hola puerta. Hola. Eres un camper hijo de puta. Tío. Me metió justo por donde no era. ¿Por qué estáis saliendo todos aquí? Ya. Es que. Creo que me han seguido. Y han hecho mal por ello. Me han hecho mal por seguirme. Pero a veces he jodido bastante. Es que erais. Muchos. Ahora. No sé. Pero me parece. Me parece que en lo de los resultados. En lo de quién ha matado a quién. Estoy viendo un ligero aumento de campers. O sea. Jajajaja. No se lo ponen mi equipo. No se por quién. Porque el mío no llevan. Es más. Vamos. Vamos a Chetano. Ya que tengo ventaja voy a usarlas. Cabrón. Sergiño está campeándome. Son de donde sergiño. Ah. Qué hijo de perra. Me ha ganado. Es que estaba mejor aquí. Estaba mucho mejor cubierto. Y la verdad. Hombre. Es fuerte de ventaja ahí justo. Jajaja. Jajaja. No sé qué puertas son de verdad y cuáles son de mentira. Macho. Este mapa no me lo sé. Oye. R de recargar. Ah. Estoy en la cosa esta. Esta zona es buena para campeanos. Pero. Muy mala para mí. Porque. Eh. Hijo de perra. No vale. No vale no. El que has salido de la skin eres tú. Claro. Es que así. Con la camper es chunga ahí. ¿Y por qué me he movido? Si es que. No. Es el buen camper. Hola a vuestro respawn. Hijo de perra. Pero. ¿Cómo tienes tanta folla a la mierda? De las putas campers. A mí que no me jodas. Venga puto. Eh. Mi respawn. Gracias. Pero me habéis dejado. A cuatro. Que lo sepáis. A cuatro de vida. Es posible que me vea. Soy una muerta gratis. Pero no me he puesto a los putas. Ni si que has muerto por ello. Macho. Putesa. Estoy así. Al latidor del corazón. Gaaah. Yo es que no se pone más ahí la gente tío. Eso explotará. No. Macho esta partida es demasiado abierta. Hasta aquí los campers tienen ventaja. Jejejeje. Pues entonces traeis un camp a vuestro equipo macho. Porque en el mío todo lleva la genérica. Pero estoy bien. No sé. No lleva un camper. Pues yo en el mío he visto a alguien en camper. Pero en el vuestro tú tienes camper y no sé quién más tiene camper. Esa hay dos que haces disparándome, anda. Estás conmigo. Chuhu. ¿Habéis visto cómo me he suicidado en vuestro puto respawn? Pues se me ha quedado bloqueada la tecla de W y he saltado. No. ¿Quieres tú? Me gusta. Aquí la gente se viene a nuestro respawn. Pues la muerte se da cuenta de Apolo y espero que veo. ¡Es un fuerte! ¡Fua! Con 4 de vida. ¡Ah! Que hay otro más. Que hay otro más. Que hay otro más. Pero que tanta gente. ¿Eh? Porque hay una explosión en mi culo. ¿Y por qué ha pasado de mí? Oye tú. He sido un aliado. No sé para eso. Me ha dicho que me ha hecho una explosión en el ojete. No, friki. De eso nada. ¡Ah! He visto. Yo también te he visto. Ahora, tomo. Te regalo. Me he quedado con nada de vida. Si no hay botiquines... No me he puesto botiquines. ¡Ah! ¡Mierda! Que alampe. Maldito va. El backmoon. Ah, vale. Ya lo he matado. Por fin. Desintento. Me ha costado. Espérate que ahora llega Sergi y me jode. A ver. Utilizamos las cosas. ¡Este bidón! ¡Oh, no! Y ninguna bala. Perfecto. ¡Ah! Está ahí atrás. No. Me van a ir con Rossi y los va a matar a todos. El apogazes ese. Sí. A partir de ahora las contaré. Así, ¿no? El apogazes se ha cargado ya. Que les ha hecho la envolvente. No se ha hecho, quiero decir. Madre mía. No podemos perder esta ya. Que esta ya es la del honor. Este bidón lleva ahora una metralleta. ¡Qué mola! ¿Quién? Me gusta esa metralleta. Eh. Dios. ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué me voy a... Hola. ¡Guau! ¡Baa! Espérate. ¿Se ha suicidado con su propia granada? ¿Qué ha hecho el hijo puta? ¿Ha venido a reventarse en la propia mano? No se vea que se podía. Ah, espérate que yo tengo granadas de humo. ¡Oh! Puto friki. Para variar. El friki se cae. El friki se cae. Friki se cae. El friki se cae. El friki se cae ha salido de la sala. Abandonémosle a su suerte. Ahora podemos ganar. ¡Que no esta el friki! Que no tienen camper injustas. De todas formas, vamos a cortar después de esta partida. Anda, coño, reconozco el hueco ese. Au, y ese también lo reconoce. Anda la porra, porque siempre salen todos para mí. Uy, qué burro, no me ha visto. Ese sí, ese sí, ahhh. Guau, 43, ¿quién está hinchándose a matar? Pues no llevan tanto en realidad. Pero es que nosotros no estamos haciendo ni el huevo, señores. El disco que escucho no es un disco, es... Busca Machinima Sounds en Google y te saldrá a la página. Es música libre de copyright. Y es así más bien ambiental. Joder, ¿por qué he mirado para ese lado? Tenía que haber mirado primero para la izquierda. No, ya, ya, estamos perdidos. 8-9, tío, voy en negativo. ¿Cómo soy tan malo? No han arreglado... No han... Oh, Dios, no me ha dado tiempo a hacer una puta mierda. Bueno, esta partida no ha valido. Y éramos más. Bueno. Vamos a cortar ya. Voy a cortar la música, por cierto que ya no pega. Y esto es un vistazo al... Al Brick Force. No está mal, pero yo creo que todavía le quedan... Le quedan algunas cosas que retocar, yo creo. Le falta aún algo. No sé qué es, pero le falta algo. Vale, no podéis ver el error que me acaba de soltar, pero... Yo no he cerrado el juego. Se acaba de cerrar el solo. O sea, Get3 me acaba de soltar un error. Fatal error, de puta madre. Bueno, pues el juego quiere que lo dejemos ya, entonces también. Está en beta, de todas formas. O sea, no juguéis tampoco mucho. El juego, por lo que habéis visto aquí, está todavía en fase beta. Y puede mejorar. Esperemos que mejore. Y creo que... Bueno, eso ya sí que es todo definitivamente. No responde. Cierra, pero no cierra el juego. De todas formas, yo tengo que ir... Salir pitando hoy. Tengo que irme a un lado. Tengo que ir a un sitio. Y nada más. Bueno, vamos a cortar ya el live stream. Y todo. O sea, esta vez no habrá... Después del live stream no me quedaré más tiempo. Porque me tengo que ir hoy de verdad. Y tengo que cortarlo todo. Entonces... Nos vemos el viernes 20. Con la nueva serie de los live stream, ¿vale? Hasta entonces no creo que haya ningún live stream. Pero si hay algún live stream lo anunciaré en Twitter y todo eso, ¿vale? Pues nada, venga. Este ha sido el vistazo. El juego de los martes a Brickforce. Y... Y nada más. Me despido entonces. Venga, que si no me enrollo. Hasta luego.